Lo he soñado en esta casa, entre paredes y vueltas, Dios permite que los hombres sueñen cosas que son ciertas. Lo he soñado mar afuera, en unas islas glaciales, que nos digan lo demás, la luma y los hospitales. Una de tantas provincias del interior fue su tierra, no confiere que se sepa que muere gente larga. Lo sacaron del cuartel, le pusieron en las manos las armas y lo mandaron a morir por sus hermanos. Se habló con mucha prudencia, se habló de un monopredijo. Les entregaron a un tiempo, el rifle y el crucifijo, oyó las vanas alegras de los duanos generales, vio lo que nunca había visto, la tierra y los arenales. O yo vivas y o yo fueras, o yo el clamor de la gente. Solo quería saber si era o si no era valiente. Lo supo en el mismo momento en que adentraba la vida. Se dijo, no tuve miedo cuando no dejó la vida. Su muerte buena, secreta, victoria, nadie se asombre. De tiempo de envidia y pena, el destino de aquel hombre. Ojalá finge tu padre. Ve a ver. Ojalá finge en casa. Lo supo en la gente. Visitó ti y me en to Gracias por ver el video.